No sé si esta noche estarás donde te conocí No sé si será que me enamoré de ti Y es que desde la primera vez que yo te vi, que yo te encontré Mi vida cambió Mi vida cambió Y es que desde la primera vez que bailamos y que te besé Mi vida cambió Y hoy quiero verte amor, salgo a buscarte No te dejaré escapar, te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más No puedo evitar, esa noche me flechaste el corazón Una semana interna llevo esperando para verte una vez más Girl, ya no aguanto de esta noche, no puede pasar No sé cómo explicar que hiciste a mí cuando vi que no estabas más no te podía olvidar Y ahora sí creo en el amor a primera vista que terminó de enredarme al probar tus labios Y hoy quiero verte mujer, del sueño de pensar sin tallar y me hace temblar y suspiro Y ahora sí creo en el amor a primera vista que terminó de enredarme al probar tus labios Y hoy quiero verte mujer, del sueño de pensar sin tallar y me hace temblar y suspiro Y ahora sí creo en el amor a primera vista que terminó de enredarme al probar tus labios Y hoy quiero verte mujer, del sueño de enredarme al probar tus labios Y es que desde la primera vez que yo te vi que yo te encontré, mi vida cambió Y hoy quiero verte amor, salgo a buscarte, no te dejaré escapar, te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más No puedo evitar, esa noche me flechaste el corazón Que tu va para el mundo entero, soy un bello, yo voy a trazar una vez más Y yo voy a trazar una vez más Y yo voy a probar, soy de la nueva vista, he tirado una vez más